Música Han viajado a Brasil a conocer la fábrica de Estara, marca que van a estar representando a partir de estos meses, primeros meses del año. Contanos, antes que nada, cómo surge este viaje a Brasil a la fábrica de una de las mayores y principales marcas en el mundo de pulverización. Sí, qué tal, buenos días. Realmente, así como el enfoque que vos le estás dando, nosotros hace un tiempo atrás nos contactamos con la gente de Estara. Ellos están desarrollando la comercialización de sus productos en la Argentina y, bueno, realmente nos resultó muy atractivo la línea de producto y la gama de productos que ellos cuentan. Y se da justo con la inauguración de nuestra área comercial aquí en la zona, digamos, en Jesús María, en la Puerta Norte de Córdoba, donde vamos a estar trabajando con la línea de productos Crucianel y analizamos todo lo que es la línea de productos Estara. Sin duda, fue una experiencia muy buena. La realizamos el mes de enero de este año a la visita a la fábrica. Nos venimos gratamente sorprendidos con la dimensión y la calidad de los productos que se están produciendo en esta parte de Brasil. Y vemos que son productos que van a tener muy buena aceptación en el mercado local, tanto en pulverización como en fertilización. Hay una línea de productos que vemos que esta zona va a demandar mucho interés, que es una máquina para sembrar el cultivo de cobertura. Lo que vemos que hay una necesidad muy grande en esta zona. Y sin duda que es una de las mayores fábricas y las que manejan un mayor porcentaje de fertilización y pulverización en el mercado brasilero. Y realmente, viendo el producto, te das cuenta de las dimensiones y la envergadura de la empresa. Bien. ¿Apuestan a la Argentina y apuestan a Córdoba principalmente? Sí, sin duda. Es un mercado que los seduce mucho. Vienen paso a paso y desarrollando, como te decía, el área comercial. Sin duda, en esta zona va a tener buena aceptación con la calidad de productos que ellos tienen. Ellos van a estar en la Argentina, se vienen con... Es más, ya está en la Argentina instalado, en Rosario, en el área industrial de Rosario. Muy cerquita de General Motor. Y bueno, la Argentina vienen con todos sus productos. Con lo que es cabezales maiceros, fertilizadoras de arrastre, autopropulsados de pulverización y fertilización. Además de otra gama de productos que son de menor envergadura. También la marca que ustedes representan, la marca de cabecera, es Crucianelli. Y estamos con Sebastián. Sebastián Crucianelli apuesta nuevamente a Expo Agro y, por supuesto, pone toda la carne en el asador. Y ustedes lo acompañan, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Crucianelli apuesta con todo. Van a estar todas las máquinas de fino. El modelo nueva pionera, el modelo driller. Sumado a las máquinas de grueso con las que ya venimos trabajando. Y con un muy buen desempeño, que son la sembradora Plantor. La nueva gringa. Así que van a estar todos los productos de punta. Están preparando un paquete de medidas con la afluencia de varios bancos. Creo que van a trabajar con tasas bastante acomodadas. Partiendo desde el 15% de ahí para arriba. Depende de la condición de cada persona con cada banco. Sí, vamos a estar atendiendo a todos los clientes que vayan de nuestra zona. Evacuando dudas y preparando presupuesto, por supuesto. Bueno, ¿y podés tirarnos ya cuándo abren el local en Jesús María? Este local que estamos viendo que día a día están avanzando en la construcción. Sí, nosotros calculamos estar alrededor del 10 de marzo ya avanzando. Bastante avanzado ya el local como para ir presentándonos. Fue un esfuerzo muy importante, pero vale la pena lo que hemos hecho ahí. Bueno, Sebastián, Silvio, muchas gracias. Y nos estamos viendo del 10 al 13 en Escuagro. Sí, señor. Nos vemos ahí y muchas gracias por tu tiempo.